Remaster Las morenas, las más jubias, las chaparras, y que no dejen de bailar Las flaquitas, las gorditas, los muchachos, y que no dejen de bailar Baila para allá, baila para acá, muévelo, sientelo, gózalo Baila para allá, ahora baila para acá, aguas que te vas a mojar Sigue bailando, bailando para mí, con este ritmo que me vuelve loco Sigue bailando, bailando para mí, tu cuerpo se calienta poco a poco Vamos esta noche, juntos a bailar Vamos esta noche, juntos a bailar Agarradito de tu cintura, agarradito de tus cuares, bomeñando hacia abajo, gozando con tu meneo No digas las mujeres que se pongan a meñar, meñando hacia adelante, meñando hacia atrás Baila conmigo, muévelo ahora, baila conmigo, este ritmo está disposta Baila conmigo, muévelo ahora, baila conmigo, este ritmo está disposta Como un mendigo, busco tu amor Quiero tenerte y poderte decir al oído que te amo Si tú supieras que con tu amor Feliz me harías y así yo podré ser el hombre de tu vida Busco refugio en esta canción Pero no puedo seguir ocultando estas ganas de amarte Mi corazón pide piedad Porque me duele que no estés conmigo y me haces llorar Bendigo de amor Ese soy yo Por no tenerte hoy busco refugio en esta canción Bendigo de amor Ese soy yo Que no daría por poder formar parte en tu corazón Remastered Remastered Quiero preguntarte amor ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué cambiaste tanto tu mirada frente a mí? ¿Será que terminó tu amor? ¿Será que cometí errores? ¿Será que no cuidé tu manera sutil de amar? Explícame Explícame ¿Por qué cambiaste tanto conmigo? Si te brindé todo mi cariño ¿Qué fue lo que pasó? Explícame ¿Será que ya me echaste el olvido? ¿Y tendré que soportar el castigo? ¿De que ya no estés junto a mí? Explícame ¿Por qué razón no tengo tus besos? No tengo tus manos No tengo tu amor Explícame ¿Cómo vivir si no estás conmigo? Yo sin tu cariño No puedo seguir Explícame ¿Cómo hacer para estar sin ti? Me rompiste el corazón Lo partiste en mil pedazos Ya lo ves Hoy ya no te quiero ver De ti no quiero saber Vete con tu otro querer No pensé que fuera así Yo confiaba ciegamente En tu amor Pero ya me resigné Aunque niegues no podré Volver junto a ti otra vez No te volveré a querer Aunque vengas de rodillas Y te digas que es mentira Que nunca jugaste con mi amor Ya no volveré a creer En tus falsos juramentos Tu mirada Tu mirada Y tus gestos Al decirme Yo no te doy ayer Yo no te doy ayer Yo no te doy ayer Chau, chau Chau, chau Hasta luego, amor Chau, chau Ya te voy, amor Ya me tengo que ir Me voy a otro lugar Dame un beso ahora Porque no me puedo quedar Chau, chau Hasta luego, amor Chau, chau Ya te voy, amor Ya me tengo que ir No me puedo perder Pero no te preocupes Porque pronto voy a volver Vamos a bailar Vamos a gozar Y palmas 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 Eh, Lupe Lupita, mi amor Eh, eh, yeah Eh, Lupe Lupita, mi amor Eh, eh, yeah Ah, Lupe Tu eres la linda Dueña de mi amor Y todos en el baile La quieren conquistar Tu me baila muy bien El ritmo de moda Con ella Con ella En la fiesta Lo quieren bailar Eh, eh, Lupe Lupita, mi amor Eh, eh, yeah Eh, 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 yeah Eh, 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 Lupe Lupita, mi amor Eh, 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 yeah Lupe con su figura Me hace soñar Y cuando ella me besa Me hace temblar Rubén Portillo DJ Eh, 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 Lupe Lupita, mi amor Eh, eh, yeah Eh, 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 yeah Eh, eh, Lupe Lupita, mi amor Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe Mi amor, mi amor Ven a bailar Mi amor, mi amor Ven a bailar Mi amor, mi amor Eh, Lupe, Lupita mi amor Eh, eh, yeah Rubén Portillo DJ Remaster